Muchísimas gracias, más adelante nos encontramos, un abrazo, cinco de la mañana, cuarenta y dos minutos, volvemos al panorama nacional, Luis Gilberto Murillo, canciller encargado, advirtió que no va a firmar el polémico contrato de producción de pasaportes con Tomás Greg Anzons. Acto administrativo. Desde muy temprano el canciller Luis Gilberto Murillo dejó en claro cuál era su decisión, con el contrato de los pasaportes adjudicado por el destituido secretario general José Antonio Salazar a Tomás Greg Anzons. Primero, lo hizo a través del informativo de la presidencia. Y en ese sentido lo que sí hemos dicho es que no vamos a firmar un nuevo contrato que se haya originado en situaciones que consideramos irregulares. Sin embargo, adelanta consultas sobre esta decisión que en concepto de expertos le traerá mayores problemas al gobierno. Vamos a sentarnos con los interesados, con los que sienten que se les puede haber afectado un derecho para discutir estos temas. Ahora también vamos a sentarnos con otras empresas que se sienten afectadas porque no se operó el principio de la objetividad. También se han manifestado a través de sus observaciones y tomar la mejor decisión para el país, para el Estado y para el gobierno. Ahí vamos. Para expertos en contratación pública, el canciller no puede desconocer lo asignado a Tomás Greg. El ministro debe suscribir el contrato. No puede sustraerse el cumplimiento de ese deber. Si llegara a desconocerlo, es decir, a no cumplir con esa obligación, ello le podría acarrear nuevos procesos disciplinarios por faltas gravísimas. En ese sentido, ¿podría también, por ejemplo, este canciller ser suspendido? Eventualmente sí. Mi interpretación académica es que eventualmente puede tener la misma suerte que el canciller Leiva. En medio de la polémica, el canciller aseguró que no se afectará a la producción de pasaportes, mientras que fuentes cercanas al proceso dicen que Tomás Greg podría iniciar demandas millonarias contra el gobierno por la decisión del ministro. En los próximos días.